Estilo, Carlos y José, compadre, sale pues, y dice, así. Maestido de pueblo. Mi genita goza y mi brava creciendo, como los cabobos se encuentran en la flor. Mi genita goza y mi brava creciendo, como los cabobos se encuentran en la flor. Mi genita goza y mi brava creciendo, como los cabobos se encuentran en la flor. ¡Uy! ¡Vamos! 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 ¡Vamos!